Música Ya le dimos la vuelta al mapa Le dimos la vuelta al mapa y no hemos encontrado nada Cuidado, me estoy encerrado, me encerrado Robin, Robin, salve a tu Batman Te dije que Robin salves a tu Batman, coño A ver, ahora si, ahora si niños Dejen de estar mamando palo Hay que hacer un, un, un Battycrawler Hagan un Battycrawler, dale Hagan un Battycrawler Coño Bat, Batty Más Pinche Robin Es el último, es el último, es el último Le vas a dar la vuelta a un chingo Robin, a ver si con eso haces Pensar a los estupides A ver Entonces aquí necesitamos dos pinches llaves Dos pinches llaves, ¿verdad? Hay que mucho de haberlo, tío Ay, tío, mía, que haces eso Mamá del Robin De verdad, gente Que está viendo este video Comenten en los comentarios Pinche Robin, eres un pindeo De verdad No sigue para ser mamás No sigue para ser película, Robin No queremos No queremos la película de Robin 2016 Eso van a comentar Oye, tío Oye, pero De verdad no hemos encontrado nada, ¿verdad? No, tío Oye, entonces Bueno, como nosotros somos El diario está morrido Es lo único que me matamos Pero Harry Potter no tiene nada que ver con Mamá Se me hace que puede estar en un regalo Así como que nos regalaron Wow Eran hienas Eran las hienas Ay, 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 ay ¿Cómo se ríen la hiena? Tiene el acertigo, tío Oh, mira cómo se Lloran con las majas Lloran Ay, se nos va a caer No intentes No intentes nada, loco, Batman Yo soy Batman Y soy puro Eres Batman, sí Eres Batman Pero Por favor, Batman No, no No despedes esto, mira Eh, puta madre, tío Ya, lo mataron Reviéndolo, reviéndolo Oye, no Hay que primero llenar las almas de aquí Ah, sí Pues será que Será que el succionador Nos entregará las llaves Oh, tía Vamos a llenar almas Vamos a llenar almas Vengan, vengan Pero ¿Dónde está, tío? Acá, Alex Ya que me acuerdo Mira, sigue Sigue mi flecha Oh, tía, bruto Escucharon eso Es bruto Escucharon eso Vengan, vengan Para acá Ya, ya voy, tío Ya estoy aquí Ya llegaron Pero no hay nadie, tío Sí, yo ya estoy Estoy, yo estoy Otea, otea 100 mil centros Bueno, ahora ¿Qué matar acá? Batman Tenemos una misión Ya que Robin Era medio pendejo Y ya se perdió Lo hemos perdido Batman Lo hemos perdido, Batman Aquí está, tío Aquí está No importa dónde matemos Total, siempre se va un alma Para un lado Oh, my God Oh No, 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 no ¿Cómo se llama ese malo? ¿Cómo se llama ese malo? Este, tío ¿Cómo? Killer Croc Oh, my God Robin Formosif algo Tú sí sabes las películas de Batman Yo no tanto Yo soy más de Marvel Otea, tío ¿Cómo puedes decir eso? Si tú eres Batman Es que yo soy fan de Iron Man Ese, ese tío Tiene más dinero que yo Se hizo un traje más chingón que el mío Pero tío Bueno, a ver Nos dan puntos Por dispararle Si, si nos dan Dispunte Espérate Pero hay que matar A los Batty Crawlers Ahí voy Hostia, hostia, hostia Hostia, hostia, hostia Espérate, perdí Oh, mira, ahí tú, tío Se me acaban las balas Se me acaban las balas No, no, no Soy Batman sin balas Soy un Batman sin balas Oh, pasamos Pasamos, pasamos, pasamos Buena Buena, buena, buena Un sangre zombie Buena, buena, buena Ah, no, quinta, quinta, quinta Quinta, quinta Pero no, ¿qué pejo está haciendo? ¿Qué pejo está de regreso? Creo que le está queriendo a ti, tío Está vacío en las tres sectores Está viendo el mulbo ¿Cómo sabemos si esta wea es así o no? No hay ningún indicio Eh, aquí no se ve como que algún tubito se está llenando Pero está de culo brazo, tío Eh, ya lo llenamos entonces No, tío Ok, bueno, Robin Robin Robin, ¿dónde mierda se va a ese muchacho? De veras que Y así quiere ser el pinche película Ay, Dios mío Dígale que mamá a mi coño Entonces, Robin, recapitula ¿Cómo se llamaba el malo? Killer Croc Killer Croc nos ataca Killer Croc Killer Croc lo matamos encima Killer Croc El asesino de vergas A ver, cúbreme Cúbreme, Robin No, estás bien, pendejo, Robin Así es, pa' cubrir Robin, espérate, espérate Robin, espérate, Robin No, no Hago una bola, tío Espérate, lo que voy a hacer Pero este niño está bien, pendejo ¿Por qué corres para el mismo lado, Robin? Espera, no mate, Robin Te van a recortar Déjalo, déjalo, amigo ¿Qué señorita? Se nos va a morir el baño Se me ha marcado Pero estás pendejo Hay un nuked Ay, no Espera, ¿dónde está el culo, Robin? Uy, vete, vete, vete No No Pero, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Qué Robin más pendejo tenés? ¿Qué dice? ¿Pierde? Ok, tío, ya estamos A un generator, tío A un pinche generator Porque esto lo iba a hacer antes, tío Oh, fuck Venga, venga, venga Pero deja que llegue, tío Espérate Ay, Dios mío, Robin Le estoy dando causa Otra vez estamos amando el Pablo, Robin ¿Dónde está el lujo? Quiero comprar balas No se aleje mucho No se aleje mucho Si ven a mi, lo matan Aquí viene, aquí viene, aquí viene Pero, ¿qué va a matar? Mátalo, mátalo No, si es que se apaga el cofre Si no, matan cerquitas Ok, la matan Ya me voy listo, tío Eso es magia ¡Ahí está! ¡Oh, tío! ¡WIPP FRONT! ¿Qué, qué, esto, tío? ¡Uh, mira! Tenemos un agente del FBI ¡Una ACR! ¡WIPP OUT! ¿Qué es WIPP OUT? ¡WIPPK! ¡Uh! Pero si yo es una llave ¡Una SR! churros, skype todo Van, recibir decaying grafa de loc ¡Oh, tío, tío! ¡Piru! ¡Ya conseguimos una! ¡Ya conseguimos una! ¡Piru! ¡Una necesitas! Probablemente Tenemos que encontrar ¡Hurro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ohh! ¡Eres cแลajero! ¡WIT! ¡¡Qué feo! Espérate, espérate, espérate Ahorita que entré, escuché una voz rara Sí, fue la de Harley Quinn Harley Quinn, oh my god Tengo a Harley Quinn, tío ¿Dónde estás? Acá, acá, acá ¿Entonces? Me la coche Me la coche a Harley Quinn Aquí está su cuerpo, ven a abusar de él, tío Aquí está, abusa Sensualmente de una puta Aquí, en esta otra zona Se me hace que también pueda haber algo que tengamos que llenar Algo impactante, tío Pero Pero, ¿qué nos afuera, güey? Yo creo que es en el El pasito, ¿verdad? Es que aquí, aquí, mira, aquí hay un árbol de la De la matriz ¿No? Entonces probablemente en este árbol También se llene algo Aquí viene un chorro de zombies A ver Oh, 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 aquí hay una llave Acá hay una llave Ya le encontré Oh, sí, tío Ya tengo la otra llave Ay, 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 ya Ya tengo la otra llave, vámonos Deja, deja un zombie ¿Y yo qué, tío? Eh, tú estás muerto Oh, Dios Eh, Robin, Robin Robin, deja un zombie Jalo, crawler Es que no puedo, güey No tengo, no tengo granada Ah, bueno Ya no tienes granada Eh, entonces acércate Yo lo hago, crawler Acércate Aquí estoy, güey Sí Vete Aquí hay un chingo, güey Hice crawler Lo hice crawler Vente, vente, vente ¿Ya los mato estos? Sí Mátalo, Robin Ah, me quedé su munición, güey Vale, Robin Robin, ¿cómo tardas? Robin Espérate, no tengo munición Acá hay pitola Robin, ven acá Acá hay nada, Vector ¿Dónde? Acá, Robin Ahí está en el cuarto Dios mío, se fue para el otro lado Estoy yendo ¿Sí? Vale Eh, ¿dónde tenías que introducir las llaves? Arriba Aquí en la parte En el piso de arriba En el reloj del papi, ¿verdad? En el reloj del papi, chulo ¿Qué hiciste, tío? Oh, my God Oh, hostia La baticueva ¿Será que encontramos la baticueva? ¡Dime, dime, 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 dime Ah, no, por el guardia Aquí tiene dos pasillos Izquier o derecho Vamos A ver, yo voy por la Yo voy por la Está a hacer ¡Ah, huequito! Me caí Casi muero Casi me muero Ok Eh, era tajo esto, entonces Oh, mira El batimóvil Oh, my God Oh, my God Tío, encontramos nuestra baticueva, tío ¿Y me puedo tirar? Mira, ahí hay cosas de Joker, ahí Ok Vamos, vamos, vamos A toda la vuelta Ok, mira, esto es como para que regresemos rápido Ah Tenemos el día de Tom Riddle, ¿verdad? El día de Tom Riddle, sí lo tenemos Vale, tío Y el Joker No sé Espérate, banda Digo Robin Ah, aquí bajas, aquí bajas Y Rex Espera, espera Oh Pero, ¿dónde están, tío? Oh, my God ¿Dónde estamos, tío? ¿Dónde estamos? Oh, my God Hay que abrir esta Oh, my God Espera, espérate ¿Qué hay que abrir? ¿Abro? ¿Abro? Tío Rex ¿Cómo que te abre? ¿Dónde estás? 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 Ah ¿Dónde estás?